Oye Majo, voy por mi beso Besarte es oír un concierto de Arjona en pleno desierto Como si nacieran Martín y Diomedes de nuevo Besarte produce un latido que no puedo describir Besarte es morirme y al mismo segundo volver a vivir Es que besarte es como ver una obra de arte Cuando tu boca besa mi boca Siento que nacen flores en Martín y yo amo besarte Y besarte es elevar una cometa Que vaya al cielo y se devuelva Y riegue amor por todas partes Tú que me hiciste, que es lo que pasa Si antes de verte yo estaba triste Pero llegaste con esa sonrisa y me enloqueciste Y es que besarte es como ver una obra de arte Sembrar amor por todas partes Siento que nacen flores en Martín y yo amo besarte Besarte, besarte y besarte Y así se quieren, caro y Charly Que viva el amor José Rafael Romero Que talento sobrino Dios te bendiga Besarte y sentir que mi mundo completo Cabe en un beso, beso Es como esconder mis tequeros dentro de tus labios Es por un instante sentirme que soy el mejor del mundo Por eso me gusta besarte segundo a segundo Es que besarte es como ver una obra de arte Cuando tu boca besa mi boca Siento que nacen flores en Martín y yo amo besarte Y besarte es elevar una cometa Que vaya al cielo y se devuelva Y riegue amor por todas partes Tú que me hiciste, que es lo que pasa Si antes de verte yo estaba triste Pero llegaste con esa sonrisa y me enloqueciste Y besarte es como ver una obra de arte Sembrar amor por todas partes Siento que nacen flores en Martín y yo amo besarte Y yo amo besarte Besarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!